bueno que estás haciendo angelito como te estabas haciendo que mas que mas angelito bueno iniciamos este video con esta travesura del angel como estabas haciendo papa enséñanos ve, ajá y de ahí te estabas sobando como dele pues, siéntese y pues amigos en lo que el angelito se acomoda en lo que el angelito se acomoda a ver que va a hacer ah te esta sobando el estomago te esta sobando el estomago sube ese papa quien te sobó así ah como se llama mamatoya te sobó así bueno amigos pues como les decía iniciamos este video aquí con el angelito recordándose cuando lo estaban sobando porque tenía botado el cuajo creo que se llama cuajo o estomago porque el mucho brinca mucho brinca y pues se le cayo pues el estomago y pues esta el angelito y pues por aqui hay unos gatos miren amigos los que les conté el otro dia perdon vamos a encender la linterna miren esta molesta la gata miren ahí esta los gatitos miren están en están ahí también son que son tres gatos vamos a mamá o cuatro miren ahí esta son cuatro gatitos están en una de las gavetas de acá del chifunier de mi mamá porque aquí estamos en el cuarto de del dormitorio de mi mamá y cuidado ay y pues angelito que este te gustan los gatitos ah no te das muy a la orilla papa porque me se puede caer cuidado cuidado eh angelito que vas a hacer te vas a sobar donde están los gatitos ay como le hacen los gatitos de noche como como le hacen los gatitos de noche miau le hacen miau le hacen y pues ya les digo amigo pues este es un video de que nosotros con el angelito vamos a a tratar de ponerlo en la frontal espérenme y pues aquí estoy yo angelito que me vas a echar crema en el pelo y pues ah espérense vamos a ver espérate vamos a ver espérate 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 que vamos a ver miren que va a hacer el angelito espérense espérate dale miren me está sobando ya vas a agarrar el máscreme ay agarraste el máscreme ya y pues ahí angelito te va a sobar mi mamá que te soba mi mamá si si dice acostate pues te van a sobar acostate pues te van a sobar te da la crema miren como ya me sobo a mi el ya va a dejar que se soba nada pues acostate te van a sobar te da la crema venga déselo mamá y pues el angelito no se dejó sobar angelito quien te quería sobar tu mamá te quería sobar mamá todavía te quería sobar usted si me va a sobar pero bien que usted si quiere que uno se deje va miren ahí me está sobando que es angelito estoy empachado que están ya ya dice miren y pues este es uno de los momentos de que aquí con el ay por ahí anda está haciendo unos billetes dice está haciendo unos billetes así unas camisas como se pudieron ver en el envío las camisas y pues yo estoy acá con el ángel angelito y tira un besito tira un besito papi miren allá está roto el espejo en fin este es el cuarto de mi mamá hay tres camas una hay una y allá está la otra vez donde estoy acostado ahí en fin eh cuidado papá angelito nos despedimos del video ¿o no? si todavía no cuidado ya me había asustado y pues hacerle ojitos ve hacerle ojitos ahí tirarles un besito angelito ¿dónde está la nariz? ¿dónde está el pelo? ¿dónde está la oreja? ahí ¿dónde está la boca? ¿dónde está la lengua? ahí los ojos los ojos Ahí están los ojos ¿Dónde están los cachetes? Ahí están los cachetes ¿Dónde está la rodilla? Ahí están ¿Dónde están los dientes? ¿Los dientes dónde están? Papi, Ángel ¿Dónde están los dientes? ¿Y los dientillos dónde están? Ahí está ¿Dónde está el pelo? ¿Los ojos? ¿Las orejas? ¿La nariz? ¿Dónde está la nariz? ¿Dónde está la lengua? ¡Ay, ya se lo sabe, mi amor! ¿Quién le enseñó? Ángelito, ¿quién le enseñó eso? Ángel, ¿quién le enseñó? Trae Y pues, así es, amigos, vienen Tienen un ratito aquí con el Ángelito Un video para que sí, Ángel Él es raro que le guste salir en cámaras Miren, sigue ahí, ve, estoy queriéndome sobar Pero él es raro de que le guste salir en cámara ahorita Porque tal vez como Está jugando a que me sobe Porque a él lo sobaron ayer Porque tenía mucha diarrea Porque él mucho brinca Y por eso dicen que se le botó el cuajo Se le cayó el estómago Pues como sea Pero ya se está mejorando Perdón Perdón Eh, pues sí Ángelito Vamos a ver Él ya Él ya sabe casi todo Ángelito Vamos a ver Lanzapontando Donde está Ah, no, mejor no le pregunto eso Porque ¿Qué pasó, papá? ¿Qué estás buscando? Ángel ¿Qué estás buscando? Y pues Ah, ¿se va a sobar usted? ¿Se va a sobar usted? Ah, ¿se va a sobar usted? Ah, ¿eh? ¡Guau! Y pues Vienen amigos Un ratito Un ratito acá Con mi hijo Ya que pues Nosotros entre Semana Va que solo una noche Me miraba, ¿no, papá? ¿Usted me extraña mucho? Sí Cuando yo me voy a trabajar ¿Usted me extraña mucho? Ángelito 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 ¿Cuándo? Papá ¿Cuál? Ángelito Cuando te caíste ¿Dónde te golpeaste? Ay, ahí te golpeaste ¿Dónde más? Ah, los gatos ¿Dónde te golpeaste? Ahí te golpeaste No se golpeó las rodillas Y los brazos Que Cayó ahí Carrevió Y se tropezó Y cabal cayó Donde es puro rústico Cabal se raspó Pero En fin, amigos ¿Por qué? ¿Ah? Allá está ¿Qué está ahí? Cuidado ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen en la noche a esos? Él le tiene miedo a los gatos A ese te aruñó A ese te aruñó Lo que pasa es que por andarlo jodiendo Lo estaba abrazando Y El gato ya no le gustó Y Se le acostó así como que encima Va dándole así abracitos Y el gato no le gustó Se dio la vuelta Le pegó a los gatos Le pegó a los gatos Eran gritos del Yadiel ¿Quién lo callaba? ¿Saben saber? Sí, amigos Yo creo que hasta acá Vamos a dejar el video de hoy Gracias por vernos Se nos cuidan Y pues Espero que lo hayan disfrutado Como yo lo estoy disfrutando Acá con él Adiós, desi angelito Adiós, desi Adiós